Sirvió de algo esperar ¿Cuánto tiempo va a pasar? Otra vez me he puesto a mirar Aquellos recuerdos que no quisiera buscar Y encontré que aún te extraño Y no puedo y no logro olvidarte ¿Qué tiempo va a pasar? El día que me abandonaste tú No entendías por qué Tu amor es un mundo ideal Y esperándote estoy Contando el reloj Y soñándote Más fuerte que ayer Me conformo sola al pensar Que todo pudiera cambiar Le pido a Dios que me escuche así Te enseñe conmigo a vivir Para juntos lograr La felicidad Muchas gracias Paramos, thank you, couples Como veis, настоящие профессионалы Siempre con honra Siempre выходят de cualquier situación Pero yo tengo que Pero yo tengo que Y yo tengo que